No estamos en una crisis económica. Que lo más duro de la crisis ha pasado ya. En la próxima legislatura la economía española tendrá una tasa de crecimiento medio del 3%. Nosotros tenemos que crear y se puede hacer en los próximos cuatro años, 2016, 17, 18, 19, dos millones de puestos de trabajo. Medio millón al año se puede hacer porque ya se hizo en el 2014 y en el 2015. Que ha sido un año histórico, un año récord en la disminución del paro en nuestro país. Y es la mayor caída del paro que se haya producido nunca en la historia de España en 12 meses. Todo el mundo es consciente que la economía española está en una fuerte recuperación. La vida de los ciudadanos mejora cuando se hacen políticas de recuperación como las que ha venido llevando a cabo este gobierno. Con el tiempo de los ciudadanos que son los razones más недosos. PorUnis, los pueblos verlados a hacer alimentos que sean vidros, into slaончan una lorsera de fauna con respecto a los patentes históricos del paro. Para Be auslinos, es posible que se sienten otros grupos abiertos. En Buenya, Podcast Ortes, H excel, ότι está en Karate, y si nosoyu han perdido las imágenes y desan los águas CRUMA. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.